Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, abren la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Checaran chicos, vamos a ver un nuevo... Mierda, un nuevo episodio de... Creo que es Unknown King, o Knight, o Unknown, algo así, pero siempre se me olvida su nombre. Es un juego increíble, ya esto, fíjense que ya lo había visto anteriormente. Pero nunca habíamos llegado a esta zona, la verdad. Una zona que... Nunca hemos estado acá. Discúlpenme si no me acuerdo el nombre, pero... La verdad que... En ese aspecto soy un poco cabeza dura, fíjense que ya hay un cofre. ¿Y qué podría...? ¿Qué tonteras? ¿Y qué podría... A ver para allá? No sé... ¿Qué puede ser tan...? No, no puedo. Aún no soy... No tengo el poder para llegar... A eso. Lamentablemente tengo que devolverme. Sería un poco absurdo decir que sí puedo llegar, mientras que... La verdad... Aún no puedo. Tal vez... Acá sí puedo. Eso sí puedo hacerlo. No, se me caigan, por favor. Entonces... Por lo menos... Acá... Algo saqué... Algo de ventajas saqué con eso. Algo. Así que me voy a devolver. Eh... Después... Uh... No. Me caí. Dios. Ya, bueno. Ahora sí necesito... volver a recoger mi cuerpo. No. 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 Se va a quedar mi sombra ahí. Ahora sí necesito volver a recoger mi cuerpo. Estoy... Bueno, estoy... Super cerca. Así que eso no... No es tan malo. Eh... Pensé que era Zen, la verdad, es que estaba ahí abajo. Pero no. Eh... Ahí está. Verga. Yo soy experto en morir, weón. Ven, por favor. Ven, hacia mí. Ahora sí pude avanzar. Por acá... Esto era antes imposible. Entonces, esa... Este spell que gané, o magia... La verdad, me ha servido mucho. O sea... Para poder ver lugares que no había podido llegar anteriormente. Fíjense ahora. Fog. No tengo el mapa. Se llama Fog Canyon. Cañón de las Fog Motherfucker. Eh... What the fuck? Qué mierda. ¿Vieron eso? Weón. Esa guá te explota literalmente en tu cara. O sea... Nunca había visto algo tan semejante, weón. No, ok. No. No. Nunca había visto algo semejante. A lo que... A lo que estoy viendo. Esa mierda... Explota de vuelta. O sea, tú le pegas... Y viene hacia ti. Fíjense, ¿ves? Qué locura. Y esto es un mundo nuevo para mí. ¡Ojo! Ah, y este le he dirigido. O sea... No basta con que explote, sino que esté totalmente teledirigido. No puedo creerlo. Entonces, no tengo el mapa de acá. Que yo creo que voy a irme un poco de acá. Fíjense que allá parece como... Pareciera un jefe. Entonces, no puedo saltar porque si salto... Le voy a pegar. Así que lo más... Importante. Aquí, por lo menos, creo que es... Evitar... Eh... Caer encima de ello. Evitar. Tratar. Intentar. Puta mierda, amada. Fakar. Está muy difícil esto. No puedo creerlo. Me caí... Está realmente difícil. No es fácil. Para nada. Hot Canyon. Y ahí me lo está marcando. Tienes Lake of Hoom. Tienes Hot Canyon. Stones... Eh... Sanctuary. Y bueno, el resto de cosas que... Claramente... Aún no vemos. Eh... Este es el santuario. Este es el santuario. Ahí es como que si se grabara, creo yo. Entonces, ya... La verdad que hemos avanzado bastante en este mapa. Son pocas cosas las que me quedan acá. O sea, falta más. Pero tengo que comprar las cosas. O sea, tengo que comprar un mapa. O algo por el estilo que me ayude. Porque... Sin ello no... Es muy difícil. Sin un mapa o sin la ayuda de algo... Que me deje ver dónde estoy yendo, no... No conviene, la verdad. No, prefiero... Subir. Ya. Tengo la vida entera, así que... La verdad que no... No sirve de mucho eso. Entonces, este juego no me deja de impresionar. La verdad que... Desde que... Desde que comencé a jugarlo, me ha gustado muchísimo. Y la verdad que hemos avanzado igual... Creo que bastante, no sé cuánto. Porque no sé... No puedo decirlo, o sea... No tengo idea, la verdad. Pero... Sí creo que hemos avanzado. Entonces, quiero ver bien... Si comprarme ese ítem de 1500, porque... 1500 monedas es mucha plata. O sea, es lo que llevo juntando prácticamente... Más de 3 horas, supongo. En cantidad de capítulos, creo. Así que... Tiene que ser algo muy bueno para gastarme esa cantidad de monedas en eso, la verdad. Tiene que ser algo muy bueno para gastarme esa cantidad de monedas en eso. Tiene que valer la pena, ¿no creen? Entonces ahora... La idea es subir... No me llega. Oh, mierda. Pues voy a ir hacia allá... Porque ya quiero salir un rato de las catacumbas estas. Llevo mucho rato en esta zona. O sea, llevo varios episodios acá y... La verdad que ya es hora de... Salir un rato de la ciudad y ver qué es lo que hay de nuevo. La verdad que no sé... No sé qué... Qué cosas nuevas podría tener en la ciudad. Y ver por qué vale tan caro ese... Ese objeto, la verdad. Aquí estoy, ¿ven? Y tendría que seguir para allá. Igual hay zonas... Ponte... Aquí hay una zona que no pude llegar. Hay algunas zonas que tampoco he podido llegar. Pero bueno, voy a subir primero. Eso es lo primero... Uh... Eso es lo primero que quiero hacer, la verdad. Es... Subir. Esa es mi prioridad en este momento. Ya capturé este poder... Que la verdad que es bastante bueno. Ah, o sea... Bueno, hay que saber usarlo, pero... Y si sabe usar, la verdad que es muy bueno. Después de mucho rato... Voy a salir de acá. Con 1726 monedas, más o menos. Este tipo me va a pegar, así que... Veamos. Bueno, ahí hay algo. Vale, bien. Me dice que me esperen una arena que hay abajo. La verdad que no tengo perra idea. Nada importante de él Ahora, no sé si Tampoco, no tiene nada O sea, no me vende absolutamente nada No, esta no es Esta es la única tienda que vende cosas Pero este bichito me vende... Oh, subió de presa Oh, ya sé por qué vale tan caro Ese tipo te alumbra en la oscuridad Yo lo quiero Y me falta súper poco Yo lo quiero, yo lo quiero Hijo mío Son 1800 monedas Costaba 1500 Y lo subió de precio el hijo de perra Entonces, puedo juntar esas... 1800 monedas Espero que no lo suba más Es lo único Pues voy a ir para allá y luego abajo Voy a... Mientras tanto voy a... Seguir investigando, la verdad Necesito juntar las monedas Y el tipo este de los... El tipo este de los... De los mapas ya no lo he visto en un buen rato Así que... Por eso es que no he podido comprar mapas Por qué digo que es algo bueno El tema este del... Que me alumbra Porque hay un lugar en especial donde yo fui Y... No veía nada Absolutamente nada Entonces creo que... Tener esta linternita... Eh... La verdad me va a ayudar mucho Ahora... Aquí... Vine una vez Y estaba este tipejo ahí... Cavando... Pero había esto... Y abajo había algo... Pero... Nada... Nada que botara rompiera eso... ¿Se dan cuenta? No me acordaba que era acá... Porque no es que me acuerde todo el mapa en serio... No me olvido... Pero... Eh... Nunca es mal revisar... ¿Qué onda, no? Entonces voy a... A luchar contra estos... Para que me den algo de plata... Me faltarían 50 monedas... Esto es lo que me faltaría... ¿Es ahí un gusanito que está llorando? No sé si es... No sé por dónde es la verdad... Y esta es la cueva que yo les digo que yo quiero venir... No sé si es acá... Pero si es acá... No sé... No sé... Por aquí... Está muy cerca la verdad... Guau... El dipejo si se sabe defender... No está de bromas, eh... ¡Hasta por arriba! ¡No jodas! ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tan experto en...? Uh... Tan experto para... Espadachín... No estoy seguro. No sé sus cosas como poderme entre... No sé quién. ¿Estos botones...? Also estos botones bueno... Potones botones! Sí, sí, sí. Sí dan plata... Pero también pegan... Pero también pegan... Sí, 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 sí... ¡Ehm... Debería poder ser capaz de tirar algo En serio, sería genial Por momentos como que No sé si se pega, pero como que La pantalla como que se frisea un poco No sé por qué Es raro Y había un gusano llorando Hay una especie de llave ahí Aquí yo supongo que El gusano lloraba más arriba Esto lo pasé No sé si llegué a entrar acá No, nunca entré acá Yo supongo que te sorprende Hello, hello Come in, sweet Come in And make yourself home I'm Zulabar This is my cozy little charm store This is strong Yeah, this is slowly little Relating the warm life But we are talking about Oh yes, charms I can see You started your own collection Very nice You showed some Own And you can take one home With your slime Me va a mostrar su colección Wow, tiene varios Hmm 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo más ganas de hacer más cosas Por decir así No sé si ese O tal vez ese Este como que voy a probarlo Pero lo que hace supuestamente Es Tú le puedes comprar a él más Para que te quepan más Cosas, o sea, más Charms, que son como amuletos Fíjense que Como que irradio el daño Hacia ellos, una cosa así Entonces Creo, no estoy seguro La verdad Pero me parece que eso es lo que hace Entonces ese tipo Deja, no deja de ser muy bueno Muy muy bueno O sea, aquí hay que comprarle De todas maneras Más No voy a comprarle en este momento Porque como les digo Ando tratando de sacar Ese objeto que vale 1800 Que ahora subió Porque antes no Antes no valía tanto Parece que cuando me pegan O me hacen daño También yo hago daño Al enemigo Eso es más o menos lo que hago Pero tengo cosas que comprar O sea, definitivamente Ahí tengo eso de ahí Y tengo lo de la otra tienda también Así que No digamos que Que he comprado todo O sea, me faltan muchas cosas Por comprar Me faltan muchas cosas Por comprar Pues voy a saltar Y voy a tratar de escuchar Al gusano Que está llorando Pero estuvo bien Haber encontrado Haber encontrado A ese tipo En serio Porque ya sé Que vende cosas Vieron que pegué O sea, pego Cuando me pegan De huevo un golpe Eso es lo que hace Ese Amuleto Devuelvo un golpe Devuelvo un golpe Se me pegan Tales Llega a ellos también Es por acá Lloraba un gusano Me pegó Uff Me quedaba un puro corazón No puedo No voy a pelear contra ellos No me conviene Escuchen Y se escucha Au Se escucha un gusano Ah Y ahí está el tipejo Pero necesito recuperarme Ese fue el que me dijo Que me Me Desafiaba un duelo Arriba Él fue el que me dijo eso ¿Se acuerda que les dije? Les dije Oye Este tipo quiere desafiarme Los bajé y subí Para poder encontrar monstruos Y poder Uff Llenarme De De vida Pero bueno No me resultó tan bien Porque me volví a pegar Y al final Que saqué Nada Y ando muy corto de tiempo Así que No vamos a poder Probablemente Ver esa pelea Por ahora Pero ¿Dónde está? Si es Esa es mi pregunta ¿Dónde está Ese gusano que llora? Si yo por ejemplo Uso mi poder Dejo de apretarlo Y por ejemplo Lo dejé apretar antes Pierdo lo que utilice Está por acá En algún lado Entonces Ahora tengo No O ya tenía Esa estación Pero el tipo No quiere pelear Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo los videos Compartan el canal Ya saben También aprieten La campana arriba Para que les lleguen Las notificaciones Y los veo pronto Cuiden Hola chicos ¿Cómo están? Bueno El día de hoy Va a ser algo Súper simple Desde ahora en adelante Vamos a poner esto Para que ustedes Tengan una idea Y sepan lo que pasa Con mi canal Entonces Lo más importante Cuando empiezan A ver el video Ya saben Si quieren recibir Notificaciones Y quieren que mi canal Siga creciendo Y ustedes lo sigan Disfrutando Tanto como yo Por favor Hagan esto Suscríbanse Y aprieten La campana arriba Porque YouTube Ha cambiado Sus políticas Hace mucho tiempo Y si no hacen esto No van a recibir Mis notificaciones O Mis videos nuevos Entonces Teniendo la campanita Activada Van a poder recibir Mis notificaciones Así que nada chicos Eso más que todo Los quiero mucho Cuídense Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Y los veo pronto Aprenden la campana No se olviden